¿Por qué tiene loco morado? Es que da yo toda la calle, le salió un tío con un cuchillo y le dice, cállate con el colchón y yo. Mejor cáigale a la gran venta navideña de Tiendas Atlas. Ah, claro, esos tíos sí que son los expertos. Tiendas Atlas, expertos en confort y descanso.